Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Certificate, certificate, certificado, certificate, certificate, certificate. Ahora repasemos la lección. Certificate, certificado, certificate, certificar, certificate, certificado, certificaily, certificadamente. Aspiration. Aspiration. Aspiración. Aspire. Aspire. Aspirar. Aspirante. 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 Ahora repasemos la lección. Aspiration. Aspiración. Aspiración, aspire, aspirar, aspirant, aspirante, base. Base, 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 basar, basic, basic, básico. Basically, basically, básicamente. Ahora, repasemos la lección. Base, 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 basar. Basic, básico. Basically, básicamente. Assassin, asasino. Assassinate, assassinate, asesinar. Assassinated, assassinated, asesinado. Ahora, repasemos la lección. Assassin, asasino. Assassinate, asesinar. Assassinate, asesinado. Filter. 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 Filtro. Filter. 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 Filtrar. Filtered. 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 Filtrado. 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 Ahora, repasemos la lección. Island, filco. Filtro. Filtro Filtrar Filtro Filtrado Atención 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 Attend Attend Atender Atentive Atentive Atento Ahora repasemos la lección Atención Atención Atend Atender Atentive Atento Benefit Benefit Beneficio Benefit Benefit Beneficiar Beneficio Beneficio Beneficioso Benef Ahora repasemos la lección Benefit Benefit Beneficio Benefit Beneficiar Beneficio Beneficioso assign, assign, asign, asignación, assign, assign, asignar. Assignable, assignable, asignable, asignable. Ahora repasemos la lección. Assign, asignación, assign, asignar, asignar. Assignable, asignable. Conjuration, conjuration, conjuración. Conjure, conjure, conjurar. Conjured, conjured, conjurado. Ahora repasemos la lección. Conjuration, conjuración. Conjure, conjurar. Conjured, conjurado. Consistence, consistence, consistencia. Consist, consist, consistir. Consistent, consistent, consistente. Consistente. Ahora repasemos la lección. Consistence, consistencia. Consist, consistir. Consistente. Consistente, consistente. Consistente. Conjure, conjurado. Conexión Conexión Conect Conect Conectar Conect Conectado Ahora, repasemos la lección Conexión Conexión Conect Conectar Conect Conectado Consolación 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 Consol Consolar Consolatory Consolatory Consolatorio Ahora, repasemos la lección Consolación Consolación Consol Consolar Consolatory Consolatorio 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 ¡Gracias!